Mi fe no está firmada, en lo que puede ser así, yo aprendí a adorar por lo que es tu amor. En fin, ensiname, solo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Mi fe no está firmada, en lo que puede ser así, yo aprendí a adorar por lo que es tu amor. En fin, ensiname, solo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Si Dios hace, eres Dios, si lo hace, eres Dios, si la puerta se abre, eres Dios. Por fin, ensiname, continúo siendo Dios, si hay dolor, eres Dios y curado soy, eres Dios, si todo está bien, eres Dios, si me está bien, continúo siendo Dios. Por fin, ensiname, solo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, solo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, solo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, todo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, todo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, todo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Por fin, ensiname, todo de él y nadie más, adiós, te haré loco. Yo le 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 adiós, te haré loco. Por lo que él hace, tu amor, por lo que él es, mi confianza es que siempre será Dios, mi confianza es que siempre será Dios.